Los descensos experimentados en las últimas sesiones por la serie de precios de Iberdrola centran nuestra atención sobre el valor. Tras superar los máximos anuales hace tan solo unas sesiones, parece que la compañía busca dar forma a un throwback. Lo más normal es que veamos la vuelta de las compras por estos niveles, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una nueva señal de fortaleza que nos haga pensar en la extinción de las ventas del corto plazo y en el inicio de un nuevo impulso alcista. Un cierre por encima de los máximos de una sesión precedente y un aumento del volumen sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas. Lo más normal es que vuelvan las compras y veamos los 6,20 euros antes de que termine el año. No obstante, vigilaremos el soporte de los 5,33 euros, mínimos del pasado mes de agosto y precios sobre el que se debería mantener la cotización si quiere mantener su magnífico aspecto técnico del medio y largo plazo.